¡Aplausos! ¡Aplausos! En tu corazón que puede más que yo, que puede más que Dios, que vence a mi razón, keva donde tú vas, porque voy a negar si todo está en tu corazón. ¡Aplausos! Dicen que tú desviaste mi vida y me haces terror y martir Pero yo, pero yo solo digo La razón está en tu corazón, tu corazón Es el incendio donde yo queme mi vida y mi ilusión Hoy se les llama en mi corazón Corazón, tu corazón, que puede más que yo Que puede más que Dios, que vence a mi razón Que va donde vas, porque voy a dejar sin tu corazón Gracias 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 Gracias